Música La señal que fue desde el principio Dada a la humanidad En su fe de paz era su nombre Por toda la eternidad Ese nombre que era un pulpo Que no era revelado En su fe de paz era su nombre Por toda la eternidad Música Oliva, no sabes tú que Cristo Me podrá salvarte a ti De la vida siento de nuevo Y en tu brazo el pito en ti Ese nombre que era un pulpo Que no era revelado En su fe de paz era su nombre Por toda la eternidad Música El Mesías fiel de tablero Que al mundo redimió Que al mundo redimió Que al mundo redimió A su luz, paz y vida eterna Más el mundo no creyó Y ese nombre que era un pulpo Que no era revelado Que al mundo redimió Que al mundo redimió